La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis sostenas rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía eres un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoró, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito